Me gustó, bueno, gracias por aguantar, está muy cabrón el calor, como dije él. No, pero hay orden. Pero como dijiste, está cabrón el calor. Está más cabrón aguantar otros seis años. No, 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 hay un orden, hay una lista. No, a ver, vamos. Bueno, primero empiezo a diciéndoles que me da mucho gusto estar en Querétaro, un estado que le ha apostado a la seguridad pública, a la salud, a la generación de empleo. Querétaro está atorado por falta de energía eléctrica, está atorado por el tema del agua. Todos los días llegan cerca de 100 personas promedio a vivir a Querétaro. Necesitamos apoyar a Querétaro. Está atorado por el tema de la carretera 57. El gobierno general lleva... ¿Se debe parar a ver, por favor? La carretera 57 tiene cuatro años reparándose. Eso ha generado accidentes, ha generado problemas de conectividad hacia Querétaro para poder sacar las mercancías, para que lleguen las mercancías. Entonces, básicamente, Querétaro lo que demanda es infraestructura, energía eléctrica, agua, carreteras, mantenimiento a las carreteras. En los últimos dos años no ha habido un peso de mantenimiento a Querétaro y creo que por ahí es a donde le vamos a entrar. Querétaro lo ha logrado prácticamente solo. Solo necesita que el gobierno federal lo apoye con el tema de energía, con los permisos para el tema del agua. Y creo que este estado tiene todo para ser uno de los primeros estados que resuelva de fondo el tema de la pobreza. Hola, ingeniera, preguntarle sobre esta propuesta de la cárcel de alta seguridad. Ha generado diferentes posturas, sobre todo en contra de algunos que dicen que no se va a respetar los derechos humanos. ¿Cuál va a ser su postura como presidenta frente a la prisión preventiva oficiosa? He votado en contra siempre de la prisión preventiva oficiosa. No creo en la prisión preventiva oficiosa. Yo estoy haciendo una estrategia de que delitos menores de 10 mil pesos, que son el 80%, se vayan a una justicia alternativa, a una justicia cívica. O sea, en ese sentido, si ustedes ven la reforma constitucional que se fue aprobada en el Senado, es una reforma entre Damián Cepeda y una servidora para que los delitos menores se resuelvan en la justicia cívica como jefa delegacional y aposté a la justicia cívica. Queda un 20%. El secuestrador, violador y asesino de Sofía en Fresnillo, Zacatecas, no merece estar en un paraíso. Las cárceles se han vuelto una zona... Por cierto, Querétaro tiene un buen sistema carcelario, pero es la excepción. Pero desde las cárceles se extorsiona. Desde las cárceles se dirige el secuestro. Las cárceles son tierra de nadie. Hay autogobiernos en las cárceles. Por eso, para los delincuentes, llegar a la cárcel ya no significa ninguna sanción, ninguna pena. Hay privilegios en las cárceles, incluidas las de alta seguridad. Entonces, sí necesitamos que esos delincuentes, los que asesinaron a los cinco jóvenes en Celaya, los que mataron a los 11 jóvenes en Salvantierra, Guanajuato, a sangre fría, por el simple hecho de que los corrieron de una fiesta en la que no estaban invitados, esos que descuartizaron a los cuerpos en Veracruz y que los pusieron en hieleras, o quien es responsable del asesinato de las 57 personas que fueron encontradas en una fosa clandestina, esos delincuentes merecen castigo. La gente lo quiere. La gente ya no quiere que esos delincuentes estén en la calle. O sea, es una cárcel para delincuentes de muy alta peligrosidad, que son un riesgo que estén en la calle. Y la verdad es que tienen que tener castigos ejemplares, porque si no, van a seguir delinquiendo. Ya no hay ningún miedo a la justicia, ya no hay ningún miedo a delinquir. Vieron el dato de la Ciudad de México. El 99% de los delitos quedaron impunes. El 99%. Por eso secuestran, violan, matan, porque no hay posibilidades de castigar. Entonces, es una cárcel, sí, de seguridad, donde obviamente se tendrán que respetar los derechos humanos, pero donde se tendrá que tener un castigo para quien delinque. Gracias, Karina, 24 horas. Hola, buenas tardes, candidata. Preguntarle, la conferencia del Episcopado Mexicano hizo un comunicado en el que se pronuncia por qué este proceso electoral se lleva a cabo en paz y en civilidad. ¿Cómo percibe usted estos arranques de campaña en paz y en civilidad? ¿O percibe o advierte que habrá una mayor polarización conforme vaya avanzando la campaña? Me preocupa el asesinato de los precandidatos, de los candidatos que se dieron prácticamente en los días pasados. Entonces, sí es importante que el INE establece claramente en qué lugares no se van a poder instalar urnas. Pero la verdad es que ya vimos, yo me gustaría saber quién financió la llevada de gente, vamos a decir acá arriba, de personas desde Baja California. En Fresnillo salieron tres camiones del municipio, de empleados del municipio hacia la Ciudad de México, en Fresnillo, que es a donde pude constatar. Entonces, supone que llevaron gente prácticamente de todo el país. ¿Cuánto costó eso? Yo lo que sí creo es que el INE tiene que empezar a analizar el monto del dinero que se está investiendo en las campañas y pues nosotros vamos a declarar lo que tengamos que declarar como lo hicimos en la pre-campaña. Nosotros declaramos 60 millones de pesos, la candidata de enfrente declaró 39 millones de pesos y fue sancionada con más de 40 millones de pesos por no haber declarado los gastos de campaña. Entonces, la civilidad también pasa por no usar dinero público. Gracias. Andro, ánimo político. Hola, Xochitl. Buenas tardes. ¡Xochitl, te adoramos! ¡Yo también! ¡Xochitl! ¡Xochitl! Lo que me queda claro es que este gobierno decidió tolerar a la delincuencia organizada. Decidió el presidente saludar a la mamá del Chapo, decidió el presidente no enfrentar a los delincuentes y eso conlleva una responsabilidad. Conlleva la responsabilidad de la violencia, de la muerte, del miedo. No sé si tú estuviste en Fresnillo, pero realmente hoy se supone que subió un video de una familia a la que me entrevisté. Estuve yo en lo personal y ellos sí están convencidos que los gobiernos locales están coludidos con el narcotráfico. Ellos dicen que todo el mundo sabe lo que pasa en Fresnillo y que la autoridad no hace absolutamente nada. Ese es el sentir de la gente de Fresnillo. De hecho, lo dicen en la entrevista que les hago porque realmente dicen que todo el mundo sabe lo que está pasando en Fresnillo y la autoridad no se atreve a actuar. Por eso yo digo que este gobierno ha sido consecuente con la delincuencia y si tú ves, las detenciones de la Guardia Nacional son mínimas. Realmente quien detiene son los gobiernos estatales. Entonces necesitamos una Guardia Nacional que sí sea Guardia y que sí sea Nacional. Hoy la Guardia Nacional no está dando respuesta a los 180 mil personas asesinadas. Patrullar a las calles no significa dar seguridad a los mexicanos. Eduardo Radio Mil. Sí, aquí es el chico. Has estado lanzando una serie de retos. Ayer le decías a la exjefa de gobierno que se tomara el agua de la capital de la república o de las pipas que se reparten. Me llamó la atención ayer también un reto que lanzaron cuando estabas en Guadalajara o en Zapopan más bien, de un polígrafo. ¿Tú retarías a la candidata de tu oposición a que se sometiera a pruebas de ese tipo, polígrafo y en fin, antidoping, cosas de esa naturaleza, para que quede claro el deslinde con el crimen organizado? Yo no tengo ningún inconveniente de someterme a pruebas antidoping. No tomo prácticamente ni alcohol. O sea, es una decisión personal. Si fuera requisito para ser presidenta de la república, yo me sometería de volada. Yo, el reto del tema del agua es por lo siguiente. Las pipas están tomando el agua de los pozos de manera directa. No sufren ningún tipo de tratamiento. Y los pozos de la Ciudad de México están extremadamente ya contaminados con heces fecales. Están contaminados con manganeso. Y eso está generando problemas de salud pública a los habitantes. Si tú sigues una pipa, ¿dónde va a tomar? Te vas a dar cuenta que ni siquiera cloran el agua allá. Y la gente está comprando esas pipas. La gente las pone en sus cisternas, se lava los dientes con esa agua y no sabe que es una agua que no es apta para el consumo humano. Entonces, creo que sí es muy delicado que no se le ponga cuidado a lo que está pasando con las pipas en la Ciudad de México, que por cierto, ya es un verdadero negocio. Te venden una pipa hasta 4.200 pesos ahorita que hay escasez de agua. Los habitantes de la Ciudad de México están comprando pipas y también del Estado de México. Entonces, en ese sentido, pues yo sí la reto a que se tome un vaso de agua, pero directamente del pozo a la mesa. Porque lo están haciendo varios habitantes de la Ciudad de México. Porque no saben, tienen desconocimiento y creen que compran una pipa de agua potable y no son de agua potable. Y el deslinde que te decía del crimen organizado, ¿es necesario que los candidatos marquen, finden su raya, hagan algo? Yo creo que todos los que somos candidatos tenemos que deslindarnos de la delincuencia y tenemos que decir que los vamos a atacar directamente la impunidad que ha habido en nuestro país. Candidata, preguntarle, ahorita mencionaba algunas propuestas en cuanto al agua, aquí en Querétaro a nivel nacional, la mayor parte del territorio se encuentra en sequía. ¿Hay algún plan que se proponga para dotar de agua a la población o es solo la ciudad de Manipú por la que está sin agua? El 70% del territorio nacional tiene un grave problema de sequía. Eso ya no va a cambiar. El cambio climático es una realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Tecnificar el campo, reducir el consumo del agua en el campo para que buena parte de esa agua vaya a las ciudades. Y el agua tratada, hay que tratar el 100% del agua. Ya no tenemos de otra. Las principales ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Mérida, tienen que tratar el agua negra. Tenemos que cerrar las cuencas, cerrar los acuíferos, de tal manera que el agua se recicle como lo hacen muchas ciudades del mundo. Singapur prácticamente desala y recicla el agua dentro de Singapur. Lo hace la ciudad de Los Ángeles, lo hace la ciudad de Washington. Sé que Aguascalientes lo va a empezar a hacer, va a tener una presa de pura agua tratada. Esa agua tratada se potabiliza, hay la tecnología para potabilizar. Esa es una solución para Querétaro. Voy a tratar el 100% del agua y mi gobierno le va a apostar a cuidar el agua haciendo tratamiento, captación, empresas, va a hacer obra hídrica, infraestructura, desaparecer fugas en las ciudades. Mucha del agua se fuga en las ciudades y por lo tanto resolver el tema del agua a largo plazo. O sea, tiene que haber captación, tiene que haber tratamiento, tiene que haber reuso y sobre todo que la gente valore muy bien lo que significa hoy tener un paso de agua. ¿Eso se hace en un sexenio? Se sientan las bases, sí. Se había iniciado y se abandonó. Están abandonadas 1,100 plantas de tratamiento en el país. Gracias.